Ring around the rosy, pocket foam of horses, ashes, ashes, we all fall down. very good to hear you, I'm Criss, and I'm here to present this video of Five Nights at Freddy's Noche 3, we're going! I'm going to go! I'm going to go! Let's go! Pardon me, I'm going to go for the word, Chronomator, that's always an olvidate. ¿Va a sonar el teléfono? Sí, vale, perfecto Ya me estaba asustando a ver si la había cagado antes ¿Me cuento todo eso? ¿No? Cuando... Cállate ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! Ya me da cuenta ya No, no, está viniendo ya, está viniendo ya eso es una de las cosas que hay es una de las cosas que hay que no piensan que eres un costumbre y luego de nuevo, si piensan que eres un costumbre podrían tratar de despegar un esqueleto mental me preguntan si eso funcionaría si, no importa, se rompe eso es mejor no se caiga porque hay telarañas ok, te voy a dejar de verlo nos vemos en el otro lado porque hay un parcerso me gusta mucho cantar, eh Fousy al momento vamos bien con la noticia, más o menos tendría que ser esto 15% esta noche perfecto, vale tengo que intentar llegar a las 2 de la mañana con 45% del tequila, si hago eso voy voy perfecto vale y esta chica perfecto, eso es lo que queríamos vale, tu doble por aquí vale, bien vale estos dos siguen ahí esta sigue ahí, perfecto todo perfecto, de momento todo bien de momento todo bien de momento todo bien ningún mistrega ha aparecido de momento vale, todo bien todo bien vale vale de momento todo bien 75% de energía, más o menos vale ufff perdonadme en eso no me desplazo ni yo no, 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 no están fallando las cámaras, están fallando las cámaras están jugando con las cámaras hola bueno, de momento de electricidad voy bien de momento vamos bien vamos bien vale, pero se ha vuelto a mover se ha vuelto a mover vale vale, ahí está vale, no, ahí estaba chica vale oh, voy perfecto de energía mirad eso dos de la mañana perfecto más o menos tengo que gastar un 15% cada hora como así vale, y esta chica ahí estás perfectamente ahí estás perfectamente, vale Foxy aquí he dormido perfecto eso va más que vale quería ver si podía comprar yo mientras cámaras he visto que no ahí está chica vale ahí estaba chica no vengas para acá bueno Bonnie de momento está tranquilo no estaba ahí en la puerta, ¿verdad? no, vale se ha acercado mucho eso no me gusta se han ido los dos se han ido los dos se han ido los dos ¿dónde están? vale, ahí está mira Dios mirad esa cara Dios vete ya, coño no me gusta que estés allí eres fea seguramente seguramente no debería insultarles ¿dónde está Freddy? por cierto vale, chica ya no está Bonnie, ¿dónde está Bonnie? Bonnie sigue ahí chica, chica está aquí tampoco se ha dejado tanto y Foxy sigue dormido Freddy sigue ahí invisible a ver vale, son las 3 de la mañana de momento vamos bien vamos bien vale mira, he empezado a pulsar el botón del kilómetro en plan espástico ya me estoy empezando a abrir un poco loco vale, este sigue ahí esta, perdón vale, Bonnie se ha metido ahí Freddy sigue desaparecido Freddy, ¿dónde te has metido? Freddy, ¿dónde te has metido? Freddy, ¿eso de ahí? ¿eso es un ojo? Dios creo que sí que era un ojo creo que sí que era un ojo creo que sí que era un ojo apaga la luz vale, vale no sé si estamos haciéndolo bien creo que sí vamos bien de necesidad no Dios cierra la puerta apaga la luz ¿se ha ido ya? ¿qué querías? ¿decirme hola y luego irte? Fosy Fosy sigue dormido sorprendentemente sigue dormido vale, ese sigue ahí Freddy, desaparecido vale 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 creo que vamos bien de la tizia creo que vamos bien vale tiene que quedarme 20% más o menos para la última noche DIOS mirar todas las putas máscaras mirándome ¿dónde está Bonnie? no está, vale Bonnie no está aquí Bonnie está ahí vale, perfecto ya sabemos dónde está Bonnie bueno, no está perfecto porque la verdad es que está bastante cerca vale, chica sigue ahí Freddy, sí, desaparecido vale, vale todo, todo todo está más o menos bien más o menos no está perfecto pero va, va bien va, va tirando, tirando pa' bien tirando pa' bien dejémoslo en eso alguien está ahí, tienes en la cocina hola Freddy ya te he encontrado me cago en la leche Freddy es un capullo asqueroso son las 5 de la mañana 20% de batería perfecto ahora solamente tenemos que aguantar dios, 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 no vengas no vengas, no vengas Bonnie 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 no he mirado en pilot no he mirado en pilot no he mirado en pilot vale oh dios no ni se te ocurra vale, ahí esta chica ahí está Freddy ahí, ahí está Bonnie casi yo cierro la puerta vale, este sigue ahí Bonnie sigue ahí Bonnie ha decidido ser un capullo y gastarme la electricidad que me queda chica se está acercando por ahí Freddy sigue mirándome con esos ojazos de mierda espera un momento esos son los ojos o son los dientes lees vale no, me caромé me caромé Bonnie sigue ahí sí Bonnie sigue ahí tío me queda 6% batería 5% no me jordas tío no me jordas vete Bonnie por dios vete Bonnie por dios por favor Bonnie vete Bonnie vete por favor oh ¡Ojojojo! ¡Este es el opositor de batería! ¡Dios mío! ¡Casi no paso! ¡Me cago en la madre! ¡Me cago en la leche! ¡Dios! ¡Me cago en la leche! ¡Es un juego de terror de la historia! ¡Me gusta más que Amnesia! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cero por ciento de batería! ¡Cero por ciento de batería! Creo que me voy a... ¡Ah, Dios! No, no puedo. No puedo. 10% es demasiado poco. Voy a intentar rebajarme un poco el límite. Voy a intentar que en vez de 15% sea un 10% Creo que me va a ser imposible. Acabamos un lugar. Vale. Quería verla ahora. La verdad es que estoy... No creo que voy a intentar la noche 4. Porque me lo estoy pasando muy bien. Y me da rabia irme a la cama. Que posiblemente no duerma. Pero bueno. Esto es suficiente para este vídeo. Así que... ¡Bueno pues! He pulsado el botón. Así que... ¡Bueno pues! Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Dadle a like. Y dejad un comentario. Si queréis ver más vídeos de este vídeo. Suscribiros a mi canal. Ya sabéis. Nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Slenderman, Slenderman, you most certainly will die.